Nací en Buenos Aires y me formé en Francia. Soy cocinero. Después de muchos años de profesión, quiero que la distancia entre la naturaleza y el plato terminado sea cada vez más corta. Mi nuevo desafío es cocinar a menos de 100 kilómetros de donde se produce la materia prima de mis recetas. Esto es Kilómetro Cero. Hola Adriana, ¿cómo estás? ¿Qué tal Guido? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, bienvenido al campo de las alcachofas platenses. Muchas gracias. Contame, ¿dónde estamos Adriana? Estamos en la ciudad de La Plata, en el campo de los productores de los hermanos Mancuso, que es uno de los primeros productores del grupo alcachofas platenses. ¿Alcachofas o alcauciles? En realidad, alcauciles le decimos solo acá en Argentina. En todas partes del mundo es alcachofas. Bueno, dentro de la provincia de Buenos Aires el 95% de la producción está ubicada acá y dentro del país el 70% casi. Por la inmigración italiana, en realidad... Así fue también con el tomate, ¿no? Claro. Bueno, el alcaucil fue uno de los primeros cultivos que se trajo y, bueno, en realidad el grupo de productores son todos italianos y los padres de los productores que pertenecen al grupo son los que trajeron los brotes de alcauciles en Nueva Lija desde Italia. ¿En qué estación del año se cosecha? Desde mayo hasta a veces noviembre también, depende del clima, porque si empieza a hacer mucho calor la calidad del alcaucil se deteriora y ya... Ya florece, me imagino. Claro. Bueno, es un capullo, ¿no? Es el capullo de una flor. Es una inflorescencia, un conjunto de flores sería. Ok. Está muy bueno. Y, bueno... Acá hay unos pequeños, ¿no? Claro, estos son hijos. Acá fueron cosechados tres hijos y estos son cuatro hijos más que vienen para cosecharse. Lo que pasa es que también depende el tamaño de la cosecha. Lo principal que cosechas es la madre, que es el primer alcaucil. Que acá ya fueron cosechados. Que acá ya fueron cosechados y entonces tenés los hijos. Y, bueno, mirá, acá hay una madre en formación. Este es el romanesco. Después también tenemos dentro de los violetas, dos violetas híbridos que hemos incorporado ahora cuatro o cinco años, que es el concerto y el opal. Y después tenemos un blanco que hemos vuelto... Ese lo vi en el mercado central. Y sí, bueno, también ese material blanco lo empezamos a desarrollar en el 2005 con el grupo a probar y hasta que es la vedette de nuestra fiesta del alcaucil. Los materiales estos blancos tienen un corazón más grande. ¿Materiales te referís a material genético, no? Sí, sí. Los alcauciles son híbridos y, bueno, tienen un corazón más grande. Se aprovechan mucho más para hacer conservas y para todos los platos donde se aprovecha más el corazón. Veo que la planta es más tupida también que la otra. ¿Lo dejan ustedes o es...? Es una planta mucho más vigorosa, más productiva. De hecho, en el campo, bueno, este tamaño es pequeño. La planta puede tener un tamaño de nuestra altura y da mayor cantidad de capítulos por planta. Claro. Podés tener entre 15 alcauciles por planta. ¿En los otros casos? No, en el violeta, en el romanesco, entre 6, 7 o menos también, depende del cuidado que tenga de la variedad. Claro. Y no, en los otros violetas son productivos, pero no llegan a estar. Tenés que degustarlo. ¿Ustedes les dejan las hojas? Sí, el tema de dejarles las hojas es mejor para la poscosecha, para que se conserve mejor. Como en el tomate, ¿no? Claro. Igual esta es una planta muy vigorosa que tiene muchas hojas. También, por ejemplo, en este caso, protegen a la planta, protegen al alcaucil en los periodos de helada. Y respecto a los cuidados, ¿utilizan agroquímicos o cómo se manejan con eso? No, el alcaucil es una planta muy rústica. Es una planta que, de campo, o sea, fíjate que no quedan tantos cultivos de campo hoy por hoy. Que dura entre tres años, por ejemplo, cuatro, un blanco, los violetas un poco menos. Pero depende también del cuidado que le da el productor. Los padres de los productores que pertenecen al grupo son los que trajeron los brotes de alcaucil en la Valija desde Italia. Lo principal que cosechas es la madre, que es el primer alcaucil. Que acá ya fueron cosechados. Los alcauciles están presentes en infinidad de recetas mediterráneas. Por eso invité a mi amigo y gran cocinero Leo Lanusol, recién llegado de Italia. Leo, ¿terminaron? ¡Qué bueno! ¿Qué haces? Bien, ya tengo el ajo y el aceite ya está caliente. Habría que probarlo, pero creo que está. Pensé para hoy dos recetas, Leo. Decime qué te parece. Una con alcauciles blancos. Sí, alcauciles blancos. Y otra con romanescos. Sí, probamos los dos. Dale. A ver qué te parece cada uno. Digamos las diferencias. Una más italiana, unos alcauciles fritos. Por ahí me encanta. Yo diría de usar el romanesco y unos alcauciles a la parrilla en una ensalada. Me encanta. Me podés ayudar con la emulsión que había pensado. Bueno, me pongo a limpiar. Yo voy con la emulsión. Dale. Listo, vámonos. Y me contás un poco cómo es la baña cauda, que es como... En realidad se hacen calientes, pero hoy la vamos a hacer fría, como si fuera una mayonesa. Yo conocí un secreto que era como que no tenés que... La crema nunca tiene que hervir para que no se ponga negra, ¿viste? Claro. Entonces, siempre a fuego bajo, bajo, bajo. Tranqui. Y lleva aceite, un poquito de aceite de nuez te traje también. Buenísimo. Sí, vi acá, fui investigando tus cosas, todos los elementos de primera. Eso es riquísimo. Escucha, ¿te parece yema? Un poquito de queso, anchoas. Contame ese queso, ¿es el queso o lo trajiste? Sí, este lo traje, viste, de Mauri Cowley, el chico del sur, de Neuquén de la Toscana. Sí. Un queso de vaca jersey. Artesanal. Tremendo, es esto. Y pensaba, nuez, queso, anchoas, ajo. Y ahí tenemos un poco la base de la bañacauda. ¿Ajo lo vas a poner fresco o asado? No, lo hace. Perfecto. En realidad, viste, la bañacauda es como una cabeza de ajo con una cuchara de crema. Sí. Es medio fuerte. Sí. Pero vamos a hacerlo también más a mezclar. Es intenso, pero los alcauciles, fritos, para mojar ahí. Con esto me parece que va a estar bien. Me fijo cómo está el ajo. Dale. Yo los estoy pelando. Esto ya está. Mirá. Un poco. No hace falta que le saquen todas las hojas al alcaucil. Estas que les quedan, si quieren las pueden blanquear, las pueden hervir en agua, ¿no? Agua con un poquito de sal, si quieren vinagre o no. Y después una simple vinagreta. Y listo. Clásico, ¿no? Los tallos también se pueden usar. Sí. Hay que pelarlos, sacarles la fibra, ¿no? A mí también me encantan, ¿eh? Con tallo, con todo. Me parece que es un producto que se puede utilizar casi todo. Desde las hojas, como decías vos. Solo sacarle la fibra. Sí, y listo. El centro es tierno. Me encanta. También lo pueden blanquear o hacer a la parrilla. Mirá, yo voy con el ajo asado, si te parece. Dale. Mirá, está hecho puré ya. Es una crema. Sí. Eso ayuda a emulsionar. Esto sería como si fuera una mayonesa. O sea, va a estar compuesta por huevo, por un poco de vinagre. Podría ser jugo de limón también. Aceite de oliva. El aceite de nuez, que es clásico en la bañada cauda. Las anchoas. Y bueno, y el queso de Tony. Lo corto ahí donde cambia de color la hoja. ¿Los hacemos al medio? Dale. A lo largo, al medio. Para la mayonesa pueden calcular más o menos por huevo 150 centímetros cúbicos, ¿no? De aceite de oliva o de girasol. Por yema. Claro. Ahora voy a ponerle aceite de oliva. ¿Querés que te ayude o te doy una cuchara? Creo que puedo. O bueno, a ver, agregáselo vos, dale. Ya que tenemos el mortero gigante. Y esto siempre en forma de hilo, ¿no? No hay que mezclar todos los ingredientes juntos y batirlos porque es una emulsión, ¿no? Termino con unas gotitas de vinagre de vino que trajiste. Eso es importante, ¿no? Equilibrar estas emulsiones tan puntuosas con tanto contenido de aceite que tengan ese puntito de acidez. A mí muchas veces, casi todas las cosas me gustan. Un poquito de vinagre y un poquito de azúcar. Azúcar para equilibrar. Me parece que esa equilibra un montón. Espele uno más, ¿no? Dale. ¿Puedes freír? Dale, perfecto, sí. Un romanesco más. Mira, a ver qué te parece. ¿Puedes probarlo? Está buenísimo. Pimienta, ¿no? No está salada. No. Por ahí que después con las alcaparras y pimienta. Pimientita y listo. ¿Te parece? Si siente el gusto. Y ya te puedo ayudar en otra cosa, en lo que digas. Tal vez no es lo más recomendable, bueno, hablar de estas emulsiones con el huevo crudo. Pero si los huevos son frescos y tienen este puntito de acidez. Está muy bien. Me parece que está muy bien. Voy a rallar un poquito de queso. Y unas alcaparras para el final, ¿te parece? Sí. Las alcaparras también aportan ese puntito de sal, ¿no? De sal y de acidez, ¿no? Sí, además todos los productos que tenés veo que son súper seleccionados, ¿no? Por vos. Estos son de Córdoba. Sí, es un material increíble. Incaparras argentinas, cordobesas. Bueno, entonces para repasar, Leo, dos recetas. Alcauciles fritos con una bañacauda, pero fría. Escucha un italiano que digo bañacauda, fría. Te voy a enojar, ¿no? Y una receta más, tal vez francesa, una ensalada con alcauciles a la parrilla, nueces. Traje unas nueces de pecán. Ya las probé, están buenísimas. Las pasé por un poquito de azúcar y sal. Y bueno, unas hojas de mash. Mash o hierba de los canónigos. Valeriana también se llama. Súper lindo el sabor, ¿por qué no? Es un sabor como algo, como si fuera lechuga mantecosa, pero tiene personalidad. Sí, fresco, sí. Leo, está el vinito ahí voy. Yo ya estoy sacando los primeros. Gracias. A vos por la invitación. Gracias. La crema nunca tiene que hervir para que no se ponga negra, ¿viste? Claro. Entonces siempre a fuego bajo, bajo, bajo. Tranqui. Sí. Los tallos también se pueden usar. Hay que pelarlos, sacarles la fibra. A mí también me encantan, con tallos, con todo. Me parece que es un producto que se puede utilizar casi todo. Bueno, Leo, contame de la panceta. Esa panceta la hicimos con un amigo, con Augusto. Es una receta bastante clásica, ¿viste? Primero la curaza, la panceta. Sí. Vos sabés que me encantan los embutinos. Sí, sí. Un poquito de azúcar, tiene sal, tiene un poquito de sal de cura también como para conservar el color. Y después la ahumamos. Pero también lo que hicimos con esta, que siempre hacíamos, era la panceta tradicional. Sí. Pero esta la enrolamos. Está buenísimo, como en Italia. Seguimos con la misma sintonía. Y en el medio, también Italia, un poco de semillas de hinojo. Buenísimo. La verdad que quedó muy buena. Esto lo podrían poner en la ensalada, así crudo, que en realidad está cocido. Pero lo vamos a terminar en la parrilla, que le va a dar un toquecito más ahumado y crocante. Esto es para mí. ¿Cómo lo ves? Bien, ¿no? El color. Perfecto. ¿Tiene un poquito de azúcar esto? Sí, sí, azúcar negra en el curado. Buenísimo. Hago un repaso. Dale. Ensalada de alcauciles a la parrilla. Panceta artesanal. Hojas de mash. Y nueces de pecan. ¿No? Sí. Y por otro lado. Los alcauciles fritos y la emulsión, la falsa baña cauda. Falsa baña cauda. Un poquito del queso. Un poquito del queso de Tony. Y las alcaparras. Listo. Voy primero con la ensalada de alcauciles a la parrilla. Un poquito de panceta. Es un plato rústico, ¿no? ¿Qué opinás, Leo? Sí, igual vos que sos un tipo que siempre trabaja con productos de primera calidad, creo que la rusticidad también la pierde con la calidad de cada producto. Sí. Cada producto que tenés, esto que las alcaparras... Sí, por ahí la estética es como más... Sí. Pero... Que va con el lugar, pero el plato... Bueno, los alcauciles, la panceta, las nueces las pueden poner enteras o partidas o hacer una vinagreta. No conté cómo las hice. Esto es un almíbar de partes iguales de agua y azúcar y un buen puñado de sal. Rompo hervor, tiro las nueces, las hago hervir dos minutos, las escurro, bien escurridas, después las tuesto en el horno cinco minutos. ¡Están buenísimas! Se seca el almíbar y queda salado y dulce. Podría ser un snack, a tomar con cerveza. ¡Ah, me encantaron! Mientras te esperaba, comí un par, ¿eh? Es un toque. Sal apenas, porque no le pusimos en la parrilla. Ya la panceta está. Y bueno, siempre algo ácido, ¿no? Sí. Tiene la panceta que es grasosa, el alcaucil que es intenso. Unas botas de limón, las hojas de mash. Si no consiguen mash, pueden usar, a mí me gustan los cogollos de la lechuga mantecosa. En realidad todas las lechugas. Hay que usar más allá de la lechuga y el tomate, ¿no? Y tienen sabor. Hay que poner las hojas porque aportan sabor, ¿no? Por mera decoración, ¿no? Un poco más de limón. Aceite de oliva. Y esta tampoco quedó tan salada como esperábamos de las anchoas, ¿eh? Por las anchoas, claro. Ahí va. Hace caparritas. Caparritas. Con ese puntito ácido. Sí. 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 También todos los productos que traje, que tenés en este plato, son increíbles. En realidad. O sea, por ahí se ve rústico, pero todo tiene un sabor preciso. Y mi idea era esta, ahí. A ver. Uh. Italia. Y no tiene el sabor al ajo que uno se imagina, ¿verdad? Ahí porque lo pusiste a la parrilla, ¿no? Claro. Muy bueno. Ahí se escucha. Crocante. Y acá un sabuchito, ¿no? Sí. A ver. A ver. Bueno, es crocante, pero no tanto como esto. Es un poquito más cremoso el interior. No hace falta que los blanqueen, me parece. No. Así está bien. No, por nada. Y son bastante, pero bastante diferentes. Sí. Más ahumado. La panceta de la puerta. La parrilla de esto. La panceta, ¿no? También. Y las hojas también te dan frescuras. Te dan la frescura que pide esto ahumado, ¿no? Podría ser tranquilamente esto una entrada y este un principal. Sí. Como una cosa así, ¿no? Para diferenciarlos bien. Este es como algo pesado que te lo comes ahí, con medio de snack. Y este ya es más algo... Algo más suculento. Sí. Podría llevar también un queso en vez de la panceta, ¿no? Un queso de cabra. No, pero está buenísimo. Fresco. La verdad que siempre que pienso en tu cocina es un poco esto. Que vos incluís el origen de cada producto y detrás de cada producto hay una persona. Que no todo cocinero tiene ese detalle, ¿no? Bueno. Gracias. Y bueno, esto podría ser tranquilamente una denominación de origen, ¿no? Los alcauciles de la plata. Y estamos acá nomás de Buenos Aires. Bueno. Gracias, Leo. Salud. Gracias. A vos. Gracias. 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 Gracias.